¿Cuáles son las causas más comunes de dolor y adormecimiento en los brazos? Las causas más comunes de dolor y entumecimiento en el brazo incluyen una lesión o una alteración del flujo sanguíneo en el brazo. Las lesiones pueden incluir fracturas, esguinces, manchas y problemas nerviosos. Un cambio en el flujo de sangre al brazo puede ocurrir con cualquiera de estas lesiones y con ciertas afecciones médicas. Una lesión en los músculos o los tendones y ligamentos de soporte que conectan los huesos de la parte superior e inferior del brazo pueden causar dolor en todo el brazo. La lesión en el área del hombro o cuello también puede provocar dolor en el brazo. El daño al plexo braquial, por ejemplo, un racimo de nervios en el área del hoyo del brazo, puede provocar dolor que se desplaza por el brazo e incluso hacia la mano. La presión sobre los nervios en el área del cuello puede producir un dolor radiante que se propaga para provocar dolor y entumecimiento en los brazos. La presión nerviosa puede ocurrir con discos abultados o herniados, tumores, problemas de hinchazón y algunos procesos de infección. Además del dolor y el adormecimiento, los síntomas de irritación o daño a los nervios pueden incluir una sensación de ardor o la sensación de pequeñas agujas clavadas continuamente en el brazo. Cuando hay un cambio en el flujo sanguíneo, se puede experimentar dolor en el brazo y entumecimiento. La aterosclerosis, comúnmente conocida como endurecimiento de las arterias, es una condición en la que el diámetro de un vaso sanguíneo se hace más pequeño. La compresión de los vasos sanguíneos también puede ocurrir si los tejidos que la rodean están inflamados o inflamados. El resultado es una disminución del flujo de sangre. El dolor en el pecho y el brazo izquierdo es una afección llamada angina. Este dolor, similar a un ataque cardíaco, se desencadena por una reducción del flujo de sangre al corazón. Otro cambio en el flujo sanguíneo puede ocurrir con una señal de advertencia médica llamada ataque isquémico transitorio o ataque isquémico transitorio. Esto es una caída repentina en el flujo sanguíneo al cerebro, y puede producir dolor y entumecimiento de un solo brazo. A pesar de que la sensación de latido y hormigueo en el brazo resultante es temporal, es la forma que tiene el cuerpo de alertar a la persona de un posible ataque cerebral. Ciertas condiciones médicas pueden causar dolor en el brazo y entumecimiento. La diabetes puede causar neuropatía o daño a los nervios. Otra fuente de daño a los nervios donde el sistema inmunológico del cuerpo destruye la cubierta protectora del nervio es la esclerosis múltiple. La artritis reumatoide causa cambios en las articulaciones y puede provocar dolor en el brazo cuando se ven afectadas las articulaciones o la conexión de los huesos en el brazo. El lupus puede dañar las articulaciones y los vasos sanguíneos y causar dolor o entumecimiento en todo el cuerpo, incluido el brazo.